Rocío Beltrán nació en agosto de 1956 en Tabasco y fue esposa de López Obrador por casi 24 años, con quien tuvo tres hijos, el 12 de enero de 2003. La esposa del entonces jefe capitalino murió a los 46 años, el 12 de enero del 2003, tras varios años de lucha contra un padecimiento del sistema inmunológico. En 2006, el presidente se casó con segunda vez con Beatriz Gutiérrez Müller, con quien tiene un hijo, Jesús Ernesto. El año pasado, también en el marco del Día de Muertos, el presidente dedicó unas palabras a su primera esposa. Y en este panteón de Villahermosa. Más tarde voy a otro panteón donde está Rocío, mi esposa. Me doy tiempo para esto porque no hay que olvidar a nuestros finados, hasta sentimientos. Pero miren también cuánta gente está aquí viendo a sus difuntos, porque es una tradición. Esto es muy nuestro, muy de nosotros los mexicanos, que no olvidamos de dónde venimos y no olvidamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros seres queridos. Esta es una tradición que debemos de mantener. Decía el maestro Peñicel que antes de que se hablara Castilla, ya había un mes dedicado a los difuntos, a los muertos y a las flores. Este es noviembre. Ya les diría también de qué dichoso mes, que empieza con Todo Santo y termina con San Andrés. Casi.